El histórico Indio Solari golpeó a sus fans con anuncio, es hora de recular un poco rock. Carlos Indio Solari confirmó la sospecha que todos tenían, con 74 años y el mal de Parkinson a cuestas. No volverá a presentarse en vivo, en conversación con el Mariscal Romero, periodista especializado en rock en España. Explicó que ha llegado el momento de recular un poco. El Indio Solari es un músico de larga data en Argentina que por su organización independiente, siempre fuera de los circuitos comerciales de producción y difusión, no tiene fuera de las fronteras la repercusión local. Pero claro, dentro de su país el hombre es un leyenda que detenta un récord global, sus shows con entradas pagas y en el interior de la séptima superficie mundial. Se realizaban para cientos y cientos de miles de personas. No quiero transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Desgraciadamente para mí, el Parkinson va progresando, pero hay que presentarle batalla. Explicó el músico iniciado en los 76 que saltó a la fama por su grupo Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Disuelto en 2001. Aquella banda antisistema se volvió la música de fondo perfecta para la peor crisis argentina vivida en los 96 y el grupo fue enfrentado en más de una oportunidad con Soda Estereo. La última misa, tal como llamaban en Argentina sus shows, tuvo lugar en la ciudad de Olavarría. Gracias por ver el video. 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 Gracias.